Mira dentro de mí Cuando las dudas se estacionan Y el ruido te confunda Percibe el aroma El sonido y el silencio de mi voz Escucha, respira, siente Como tus latidos se recobran en tiempo Y de la música brota la paz Como agua fresca, pura, limpia Que nace del manantial Cuando te asoma Cuando te asoma por aquí Tu reflejo se prisma Y te llevo en mí Como el arco iris Como la luna, la mañana Como el mar Como el sabor De amarte, cariño De amarte, cariño De amarte, cariño De amarte, cariño Como agua fresca, pura, limpia Cuando te asoma por aquí Como agua fresca, pura, limpia Gracias.